Este es el cumpleaños de Urianda y Urianda está abriendo su regacho. El que no le da un regacho para dar un cachetán. Este es mi regalo. El regalo es pequeño. Un regalo. ¿Ya sabía qué era? Una tanga, ven. Ay, verdad. ¡Ay! ¿Vas a dejar a Montana? ¡China! ¡Miren! 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 ¡Me olviden Chidurami! ¡No cambian nada lo que tengo aquí! ¡Vamos a participar! ¡Y mira! ¡Vamos a darle! ¡Pero si bien si dejan a Montana! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Glomeran Chidurami! ¡Gracias! 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 A ver sus revistas se ve que estoy bastante cochinada y una que miedo a rir ¡Ya está bien! ¡Para que empiece! ¡A ver si en el programa se empiece! ¡Para que empiece! ¡A lo que viene! ¡Oh! ¡Qué es! ¡Traí! ¡Oh! 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 ¡Para que empiece! ¡Para que empiece! ¡Para que empiece! ¡Es para hacer collares! ¡Aah! ¡Con razón cuesta empiece a arrancar esta revista! ¡Jajaja! Vamos a hacernos collares Collares de la mitad Cuando se necesita Saludos Saludos a los Emos Porque es Emo Vamos a hacer una hora por Brianda Una, dos, tres Bueno, ya